Música Se llama el gusano famoso Y suena así Música La mente que analiza su hijo Gordo ya dejame dormir Música La mente que analiza su hijo Gordo ya dejame dormir Música Algo caliente vamos donde se me quiere subir Música Habio poquitos momentos sentí que se me metió Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí no va la mejor FM 94.1 en el Radio Tonda la Cosa 2017!